hola qué tal amigos sean bienvenidos a g de gol los sueños de cada ser humano siempre se pueden hacer realidad con mucho esfuerzo sacrificio perseverancia y disciplina con estos elementos puedes escalar a la cima de ellos este es el caso del futbolista de 28 años nixon molina que atravesó por muchas dificultades para así cumplir sus metas que era de jugar en un club grande del fútbol ecuatoriano desde muy pequeño la pasión del fútbol corría por sus venas y es por eso que siempre en sus pies tenía un balón de fútbol para divertirse en su día a día nixon andrés molina torres nació en 1993 en el barrio la cocoy provincia de esmeraldas es aquí donde dio sus primeros pasos dentro del balompié en las pequeñas canchas de tierra pero para cumplir sus sueños tuvo un camino muy difícil en el rey de los deportes cabe manifestar que nixon molina no realizó divisiones formativas a pesar de que siempre representó a su equipo de la localidad el botafogo de su natal esmeraldas nixon molina quiso que el deportivo quito sea su primer equipo profesional sin embargo esto no sucedió en la temporada 2010 los azulgranas no lo tomaron en cuenta y es por esta razón que tuvo que emigrar al colón de portoviejo que jugaba en segunda categoría mientras tanto en la temporada 2013-2015 molina tuvo que jugar en equipos modestos del puyo en la provincia de pastaza como el cumanda donde jugó todo un año y después vistió la camiseta del sarayaku con el fin de llamar la atención de algún equipo de la serie b de igual forma en la temporada 2016 tuvo que abandonar su sueño de convertirse en un futbolista profesional el ecuatoriano no pudo jugar durante todo un año porque su madre le dijo que primero debe completar todos sus estudios nixon tomó la dura decisión de escoger un curso intensivo para culminar con éxito sus estudios de bachillería cabe destacar que una vez graduado en el 2017 molina regresó al fútbol y jugó para el 5 de agosto de esmeralda para después ser reclutado por el santa rita de la serie b en el 2018 sin embargo el golpe de suerte de nixon fue en un doble partido de la copa ecuador 2019 contra barcelona sporting club donde llamó la atención de los cazatalentos del ídolo por esta razón nixon molina en la temporada 2020 es fichado por uno de los grandes del ecuador barcelona donde tuvo una espectacular temporada siendo campeón y titular en el esquema de fabián bustos ahora el anhelado sueño de nixon es disputar con el primer equipo de la selección ecuatoriana de fútbol los encuentros más importantes la vida de este futbolista ecuatoriano merece ser un ejemplo de superación y espíritu de lucha para nuestros jóvenes porque mientras haya vida habrá esperanza de alcanzar la cima del éxito y bueno amigos si te gustó el vídeo dale like y suscríbete y no te olvides de activar la campanita gris para que te encuentres notificado con la mejor información del fútbol somos que de gol hasta la próxima cracks